Salieron del país para estar lejos de casa respondiendo al llamado de una nación que hoy sigue enfrentando una de las peores crisis por incendios forestales en su historia. El nivel de preparación y capacitación que tienen los brigadistas de CONAF les hace merecedores de un reconocimiento y prestigio internacional y la confianza de contar con el servicio de un personal con experiencia en el combate de siniestros. Se trata del primer despliegue de un equipo chileno, en este caso a Canadá, donde no solo se ha colaborado en controlar las emergencias, sino que sumar experiencia. Ha sido muy positivo y las razones son que esto nos ha permitido realizar ejercicios de estructura de comando y de operaciones con equipos extranjeros, no solo canadienses, sino con los diferentes equipos de incendios forestales en el mundo, como son los que están en este momento trabajando en estas emergencias, países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, Corea del Sur y Costa Rica, y que son equipos especializados en estas emergencias donde tienen la posibilidad de compartir las experiencias que te permiten mejorar. La red de apoyo es fundamental para atender estas emergencias, por lo que la unión de equipos especializados hace que la mejor respuesta exista ante eventos que surjan en los próximos años, contando con una estructura y técnica común para el trabajo. Y que ya son un problema de nuestro planeta. Es por ello que es sumamente importante poder compartir y trabajar para que estos estándares se puedan mantener y para que más países puedan sumarse a esta red internacional de apoyo. En este momento la situación en Canadá no es fácil y es por ello que se necesita la mayor ayuda posible. Así como estos y otros países nos han apoyado, nos tienden la mano en las emergencias que se desarrollan en Chile, nuestro país no puede estar ausente de esta ayuda que se debe dar en todos los rincones de nuestro planeta. El personal en Canadá lo componen brigadistas de diversos puntos de Chile y cuya tarea de apoyo se ha concentrado los últimos días en la provincia de Alberta bajo una estricta coordinación y medidas de seguridad.